Ahora, es tiempo de mostrarte, es tiempo de encender la llama, y bajar a los dioses del sonido. Es hora de ponerle música a tanto silencio. DJ Marro! Música Con mis besos tú parecías volar, con tus besos yo iba entre nubes. Nadie podrá ser como tú, tomar tu lugar, dime quién diablos te puede imitar. Música Te necesito, como la luna el sol, como el mar igual al mar, como el mendigo del mar. Te esperaré amor, en cada amanecer, en cada noche ser, como un profeta a Dios. Te amaré amor, hasta la eternidad. Música 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 Dime cómo estás amor, cómo te ha ido. Música Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando, que pudieras regresar. Música Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo, estás en mi pensamiento, te verás que lo que quiero, es poderte adorar. Música Música Pregúntale a tu corazón, si todavía, si acuerdas de mis besos y que me querías. Música Si dices que así verás, aquí en mi pecho, es puro soñar y soñar, tus besos. Música 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 Debes que entender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto sabanas blancas y dos almohadas Y por las noches el fuego ha encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Y en silencio lloraba Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres por la calle Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Y bajo un árbol a tos del desamor Y bajo un árbol Y bajo un árbol a tos del desamor Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Y tu soledad Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí